Tiempo para nuestras rápidas nacionales. El Ministerio del Transporte celebra hoy su aniversario 62 con el compromiso de avanzar en la recuperación gradual del sector y mejorar los servicios en el país. El secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, felicitó en Twitter a los trabajadores del ramo y reconoció como decisivo el aporte de quienes allí laboran por el desarrollo económico y social de la nación. En la misma red social, el titular del sector, Eduardo Rodríguez Távila, se sumó al mensaje de congratulación y expresó Convencidos estamos de que nuestra tropa de siempre no cejará en su empeño de brindar el servicio al que aspira nuestro pueblo. La Corporación Cimex informó que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre, se eliminará paulatinamente el efectivo como medio de pago en todos los servicentros del país. Conforme a lo publicado en Facebook, entre los diversos medios de pago electrónico para la compra de combustibles, se encuentran las tarjetas chip para los sectores estatal y no estatal, las de banda magnética, las prepago desechables, así como los pines electrónicos mediante transfer móvil y las tarjetas chip recargables. La entidad compartió la dirección del correo electrónico atenciónalcliente.com.cu y el número de teléfono 8000724 para comunicarse ante cualquier duda o reclamación. El taller de iniciación fotográfica Primeros Píxeles para niños entre 8 y 14 años se retomó hoy en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí como parte de las actividades que celebra el centro a propósito de sus cuatro décadas de fundado. El taller convocado por la Cátedra de Fotografía Osvaldo Salas lo imparte el premiado fotorreportero René Pérez Mazola. La iniciativa contará con un módulo práctico en el espacio histórico habanero Finca de los Molinos y propiciará un acercamiento de los niños a las herramientas básicas y conceptos primarios de esa arte, precisó a Prensa Latina la coordinadora del taller Mercedes Muñoz. Cerramos así las breves nacionales.